Música Y ven mujer, quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos que se van Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y si te das cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo en ti Tú sabes si desprecias mi corazón Ven mujer, quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos que se van Y yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te das cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservar Pero rogar jamás Y pa' acá Jape, jape, jaer Vuelta, jaer Vuelta, jae, yae, 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 yae ¡Ruvo de playas! ¡Gracias! Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y me te das cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero no lo voy a dejar más Flor de playa rico Y otra vez ¡Rico! 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 Y me te das cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero no lo voy a dejar más Señoras y señores regresamos en breve ¡No se vayan! ¡Uepa! Marimba, flor de playa Gracias, regresamos